Mira, sin duda, vuelvo y repito lo que mencioné hace un momento, si tus padres te decían todas estas cosas cuando tú eras niño Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé a qué hora ves tú los videos de Carla Marcela Yo subo los videos de noche, ¿a qué hora los ven ustedes? ¿Igual de noche o en el transcurso del día? En todo caso, feliz día o feliz noche, no importa ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, la verdad, por aquí todo bien, aprovechando la energía eléctrica del día de hoy o de la tarde de hoy, mejor dicho Vamos a estar reaccionando a un video que lleva por título 5 cosas que creías de morro Entonces, cuando uno era morrito, chavito, chiquitito, guino, como le dicen en Mérida, Venezuela, uno creía cosas que bueno Ya con el pasar del tiempo uno se dio cuenta de que no eran reales, ¿no? O de lo que uno creía no era correcto, básicamente Como anécdota, yo por ejemplo te digo que yo cuando estaba chiquita pensé haber inventado el helado Así como lo escuché Yo estaba tomándome un jugo de guayaba, me acuerdo Y yo dije, no quiero más jugo de guayaba Lo voy a meter en el congelador ¿Verdad? Y metí mi vasito de jugo de guayaba en el congelador Para esto tendría yo unos 5 años aproximadamente Al rato, más tarde, cuando pasaron las horas, dije Mmm, quiero juguito de guayaba Me provoca mis juguitos de guayaba que metí en el congelador Voy y busco mis juguitos de guayaba y ¡oh, sorpresa! ¡Estaba congelado! Acabo de inventar el helado No, y yo ilusionadísima, por supuesto Pero bueno, cosas que creí de morra Básicamente Vamos a comenzar con este video Sin más, yo soy Carla, Marcela Y bienvenidos a mi canal Me ilusioné en aquel momento, que sepan, ¿no? Carlita de 5 años A su mecha el nombre de este canal Siempre hay un link en la descripción Para que vayan y se suscriban Y vean más de su contenido Que saben que es bastante bueno Uno de morro siempre termina creyendo La mayoría de cosas que nos dice la gente mayor No por nada yo pensé que era alérgico al alcohólico Porque mis jefitos no querían que tomara Pero existen un madral de cosas Que cuando éramos unos fetos desarrollados Creíamos machín Entre todas estas Hay unas peores que otras Pero en su mayoría todas se resumían en lo mismo siempre Por eso mismo Recordando la inocencia que me cargaba Cuando estaba bien meco Te vengo a echar unas que otras cosas Que por andar todo menso Me terminaba creyendo Espero que el chile te haya sido igual Porque si no me voy a sentir más de lo que debería A ver, vamos a ver si somos iguales o no Y ahora si con este relleno que acostumbra hacer para llegar a los 10 minutos Te presento este top 5 cosas que nos creíamos por ser morros mecos ¿Sabes que el niño va a ser ultra pendejo? Y las ramas me iban a salir por los huecos de la tenis Por las fosas nasales Y por los oídos Imagínate, te iba a hacer un árbol andante Cuando uno es joven quiere saber más sobre las cosas Y era bien curioso como tu jefa te decía que un perrito empujaba al otro Porque no podía caminar Esto claramente cuando estaban pegados Gracias al polo polo por este chiste Al chile se la rifó con este Pero si existían varias mentiras con las cuales tus padrecitos te prohibían El estar viendo como dos perros se daban todo el amor que se tenían Un vocabulario familiar es lo que necesitamos para no estar censurados Pero de todo lo que te podemos decir para que no anduvieras viendo eso Una que si nos hacía temer porque aparte de que se vería bien gacho traer colgado una bola en el ojo Estas cosas decían que dolían un chingo Las perrillas son estas bolitas que se te hacían en el ojo Supuestamente porque andabas de caliente viendo como unos perros se reproducían Tan solo guacha la imagen Esta cosa aparte de que dolía se veía del culo ¿Te imaginas llegar al otro día a la escuela con un hermano parásito en el ojo? Para ser sincero a la neta si llega a topar dos que tres camaradas que le salían seguidos Y uno en su inocencia los tachaba de pinches calientes y futuros furros Pero ya con la edad y cuando me empezaron a tronar machín las rodillas Me di cuenta que estas cosas salen más por el polvo y tanta mamada y media Los tan famosos orzuelos si te hacían hacer chile con el rabo Pero pues te das cuenta que esto no pasa por andar viendo perros parchar Pero de morrito la neta si nos terminaba espantando machín cuando veíamos sin querer a estos animales Llegando al cantón después de verlos te disculpabas con diosito rezándole Y todo para que no te fuera a castigar por andar viéndolo En esto me gustaría meterte este minimito en el cual decía que si hacías una seña con las manos Provocabas que el mojón que estaría soltando un perro no saliera Pinche conjuro todo raro de estreñimiento le lanzabas Pero ahora con esto me pongo a pensar así bien detenidamente Y no sé por qué chingados teníamos o tenemos ese afán de poner a los pobres perros con un chingo de creencias Y dime tú que sigue después Ver un perro y un gato bailar bajo un faro de luz No digas mamadas y mejor dámelas Así que tú tranquilo No te van a salir perrillas o mejor dicho orzuelos por andar viendo a tu perro sacar su crayón En mi vida había escuchado este mito Ya sepan ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado o se lo habrán dicho cuando estaban chiquitos Pero a mí no Pero neta que pinche enfermo si es que te gusta andar viendo perros parchar Bueno Claramente El arcoiris del diablo ¿Qué? No existe otra manera a la que podemos describir lo que era el arcoiris Dejando de lado que solo es el reflejo del sol y la lluvia o no sé qué chingado sea La neta Con pedos me sé la tabla del 3 En mi aldea como dice el Plex teníamos un chingo de creencias con el arcoiris Neta que cuando salían de estas madres muchos nos daban miedo en lugar de disputar de un fenómeno natural chingón Pero esto tienen la culpa los jefecitos No sé por qué chingado se les ocurrió inventar que si apuntabas a una de estas te iban a salir verrugas o mezquinos en los dedos Estaba bien cagado cuando salía una de estas y tuto inocente la señalabas para enseñársela a tus padres Y de la nada te daban un manotazo a Kevin Machine y proseguían con el regaño Pues te advertían como si fuera una leyenda antigua que todo aquel que se atreva a apuntar al cielo de 7 colores Me dio como una sensación horrible, no me gustan estas fotos que está poniendo Pues un dolor en el dedo se somete, no sé, cosas bien raras Ya todo panique para la otra nada más me decías que salió una Y les tocaba a todos andar moviendo la cabeza para buscarla Pero esto no es todo con el arcoiris Sino que también un buen de raza decía que si señalabas esta cosa tus dedos iban a quedar todos chuecos como tu mandíbula con un llavazo Ahora no solo te iban a llenar de granos como todo aquel que se acuesta con una bella Sino que también te iban a tocar unos de esos dedos todos feos por chuecos Y deja que te digo que pasaba si la mirabas por mucho tiempo Pues según eso también te podías quedar ciego ¿Por qué? No sé, ni me pregunte Yo solo recuerdo a un viejito raro que se me acercó para ofrecerme dulces Después de rechazarlo me dijo que no viera el arcoiris directamente por mucho tiempo Porque si no me iba a quedar ciego Y cálmate que todavía no termino Otros decían que te ibas a quedar visco por andarla viendo Este es el inicio del arcoiris, estás viendo Estás viendo el inicio o el final del arcoiris en este video ¡Ay! Y con esto saltamos a la hora feliz Pues si te daba risa al ver esta cosa o te emocionabas y sonreías un poco Otra vez te iban a cerrar el hocico de un madrazo Ahora salían con la jalada de que si te reías en frente de esta madre te iban a salir caries O de plano los dientes se te iban a caer Neta no había manera de que pudieras disfrutar del arcoiris y todo porque estaba bien lleno de rumores Como te puedes estar imaginando y si no tienes una neurona en esa cabeza de olmeca que te cargas Todo esto es falso No pasa nada si apuntas al arcoiris No te van a salir granos ni tus dedos se te van a hacer más culéis Tampoco te vas a quedar ciego si es que la volteas a ver O los ojos se te van a ir para un lado diferente cada uno Ni mucho menos pienses que por sonreírle a dicho fenómeno natural se te van a caer los dientes O te van a andar saliendo caries, eso pasa por andar chingándote los fruitsies a cada rato Y también por andar chingándote unos 7 vasos de refresco diario Con eso al chile mejor bájale mijo si no la retención de insulina la vas a tener antes de los 30 Pero al chile 1 de morrito si lo paniqueaba machín Y luego con el arcoiris esta madre no hace nada más que adornar el cielo Ay si, no amigo, por si acaso dudabas que todo eso era mentira Otro punto de las 5 cosas que nos van a mencionar en este video que nunca en la vida lo había escuchado ¿Ok? No sé ustedes Plantas en la panza Ahí va Ahí va la que sí Fue simplemente podría sacar todo este video con los cuentos que nos topábamos en ese libro de la escuela que nos daban cada año Y no hablo del atlas que ni cabía en la mochila Sino ese de Paco el Chato Donde veíamos un sinfín de mamadas que le pasaban a este pobre morro por desobedecer Pero la que nos dejó bien marcados casi a todos los morros mexas Puede que haya sido ese donde decía que si te tragabas por accidente la semilla de alguna fruta Te iba a crecer un árbol en la panza Pero en esto la neta tiene la culpa ese pinche Paco el Chato Pues la primera vez que nos tocó leer ese cuento si me panique machín Y es que yo era de esos morros que por huevón se tragaba las semillas de sandía en lugar de quitarlas Después de eso y me ves llorando con mi jefita pues pensé que todas estas semillas que me chingué antes Ya estaban creciendo y me iba a convertir en un árbol Al menos me sentía más feliz de saber que no me chingué tantas semillas de tuna Porque esas no te hacen nada Pero ah como tapan y te dejan en el baño sufriendo Lo peor de todo es que en el pinche libro venía todo bien detallado Hasta con lujo de detalle Desde ver como le empezaban a salir hojas hasta cuando el pobre morro no podía hablar Te voy a decir una cosa yo no tuve este libro ok No sé si en su infancia lo tuvieron yo no lo tuve Donde lo hubiese tenido, lo hubiese visto, lo hubiese leído Me creo más profundamente esta historia Y ahí se me hubiese traumado pero a niveles locos ok Pero yo creía mucho en esto Dime cuando me comía, una vez me comí que si una caraota o algo así cruda O sea o una lenteja cruda o cosas así Yo ya, yo ya, no 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 Y todavía del colmo ya ni se movía porque se convertía en árbol Después de esto mejor la neta me ponía a separar las semillas de todas las frutas Y no se diga la fresa, le agarré un chingo de miedo Pues esa madre está llena de semillas Con decirte que hasta decía que era alérgico para no comerlas Si, todo me costaba O estoy, la neta ya ni se Dudo un chingo que tengo que explicarte que este rumor es falso Pero por si acaso no te van a crecer plantas dentro de la panza por chingarte unas semillas Pero Se los decimos en este momento por si todavía lo dudaban amigos Es falso No te va a crecer ninguna planta dentro Pero es que son cosas que tú de niño crees O sea, ¿por qué no te crecería una planta dentro? Claro que se podría, ¿sabes? O sea Pero bueno, no se ponga a estar tragando todo tipo de semillas a diestra y siniestra Que como puedes saber, si te chinga las de las tunas en exceso, se te tapa el fundillo Pero muchas otras también te causan mamadas en la panza Como una obstrucción intestinal Y con esa literal vas a terminar cagando para adentro Pues en casos graves se requieren medidas fuertes Así que ya sabes No te va a salir un árbol o te vas a convertir en sandía Pero pues tampoco es recomendable andar tragando semillas de todo tipo De todo tipo, ¿ok? De todo tipo Toy Story Toy Story Muchos de nuestros jefitos nos metían miedo con nuestros propios juguetes Y la neta estaban bien justificados Pues imagínate a tu jefe trabajando toda una quincena Para poder comprarte ese muñeco todo raro que querías de morro Para que tú en menos de un día lo terminaras chingando Pues la neta, si hacías esto, lo hacías llorar con esto Por lo que te decían que si tratabas mal a tus juguetes Estos en la noche se iban a mover para espantarte y hacértelo Hombre, pero que el papá que le decía todas estas cosas juntas a su hijo en la infancia ¿Qué clase de padre tuvo? Dios mío, a mí nada más el de las semillas hasta el momento Mismo que tú les hacías Y deja de eso Cuando lograbas ver la película de Toy Story en tu disco pirata Pues porque para original no alcanzaba Y ni mucho menos para ir al cine Nada más veías como Sid se lo comenzaba a chingar todos los muñecos que rompió Desde entonces comenzabas a agarrar el pedo Y hasta lo comenzabas a tratar de mejor manera Lo peor en esto es que no saben el pinche trauma que nos generaban Jaime ve siempre en la noche antes de dormir Escondiendo y encerrando todos los pinches muñecos Para que no se vayan a mover mientras no los veo Claramente antes de dormir tocaba aventarte unos tres padres nuestros Y todo para que no te pasara nada mientras duermes Así es como en tu mente se armaba chido la campal entre Diosito Y ese peluche de Elmo que te regalaron en tu cumpleaños Pero lo más fuerte sin problemas eran esos que hacían sonido El robot Firefire, ese mejor lo dejaba en otro cuarto No iba a correr riesgo de que su pistola se convirtiera en una de verdad Y me hiciera lo que le hicieron a los cholos de mi barrio Pero vaya que los jefitos a veces tomaban medidas muy extremas Para tratar de corregirnos Al chile para andar batallando años tratando de dormir Prefería una cinturoniza calzón quitado Al final eso se quitaba rápido Pero el trauma quedó hasta que me comenzaron a salir pelos en el fundillo A ver hombre en la radio que significa No te digo que uno de niño si era pero bien inocente La ciudad de México es lo que lo malea uno Me acuerdo que cuando era niño y mi abuelita me ponía a alimentar sus canarios Siempre me decía que le prendiera la radio Y pues ahí sonaban unas rolas que alimentaban mis gustos musicales de señora Y pues nada más me dejaban pensando como le hacían para que sonaran esas canciones Yo todo meco en mi inocencia pensaba que los cantantes originales Iban a las cabinas de radio para poder tocar Yo también pensé eso en algún momento de la infancia Chócalas Chócalas a su mecha porque Carlita pensaba que los cantantes Estaban en las emisoras cantando en vivo y directo Claro que sí Chocar sus canciones Se me hacía bien extraño que anduvieran haciendo eso Pues era mi lógica Y al chile antes de que me digas de todo Sé muy bien que al menos el 90% de todos los que entraron a este video También pasaron por esto Es correcto Me tocaba preguntar como le hacían los cantantes para estar viajando siempre a las estaciones de radio Después de que mi jefa se burlara de mi Y me dijera como es que funcionaba todo este pedo Quedé como el nacho libre Y pues ni pedo Ya todo triste porque no le atiné a eso Pero si estaba bien firme que las personas de la tele eran mini agente Que la pasaban entrando y saliendo a la televisión Hasta miedo me daban las trampas de ratas en el cantón Pues pensaba que un día iba a haber ahí dentro una de estas personas Una de las creencias más rancias Pero que la inocencia de morro siempre nos hacía pensar Eran buenos tiempos la neta Después de intentar teletransportarme o transformarme como el Goku Entendí que muchas de las cosas que veía de morro son bien diferentes Pero al menos espero que de compas que te haya traído buenos recuerdos No estamos para burlarnos de la inocencia de cuando éramos morros Pero si podemos recordar todas estas cosas con una sonrisa Ya con todo esto dicho y con el otro más putón que he dicho en este canal El equipo de Chamaqueados Media se despide esperando verte de vuelta en un próximo video Claro que sí Chamaqueados Media Mira sin duda vuelvo y repito lo que mencioné hace un momento Si tus padres te decían todas estas cosas cuando tú eras niño Tuviste unos padres con chale interesantes No es que sabes que eso es chimbo O sea no me gusta que los papás le anden generando traumas a los niños desde chiquitos A mí me traumó un poco el tema de las semillas Pero bueno es una buena manera para nosotros evitar igual comarnos una semilla Ya ves que cuando uno está chiquitico Hay niños que por lo menos las carabotas como le decimos nosotros O los frijoles no es que se los traguen Porque bueno te los puedes tragar por ahí pasa Pero si te lo metes que se yo en un oído, en la oreja En un oído, en la nariz, perdón O en hoyos donde puedan obstruirse vías importantes Y que te puedan ocasionar básicamente la muerte Eso hace que uno como que evite hacer ese tipo de cosas Entonces como que igual es necesario Igual es necesario causar como ese tipo de traumas Para que los niños no hagan cosas que no tienen que hacer Tal vez te lo confirmaré cuando sea madre Ahí te aviso Capaz y yo seré una de esas que trauma desde chiquito a los niños Diciéndole un montón de cosas para que Pero es para que hagan caso básicamente Para que no hagan las cosas malas Bueno no sé Ese fue el video por el día de hoy Déjame saber en los comentarios si a ti te hicieron creer Estas cinco cosas que nos mencionaron aquí O que otra cosa interesante te hicieron creer desde chiquito ¿Ah? ¿Creíste que inventaste el helado como Carla Marcela? Yo creo que no Yo creo que eso probablemente me pasó solo a mí O bueno no O bueno quién sabe Nos veremos en el próximo video Los quiero mucho Gracias por haber estado el día de hoy En este otro video De Carla Marcela Y nos veremos en el próximo Muchos besos Bye